Música de qué? yusos es un dueño de la gente a nosotros amigos a hablar de los changos que vengan ven, Domo es malo, los changos y Diego la agencia están haciendo cagada hicieron que nos venga a pasar nada la agencia tiene que pasar a meter y se hace el rosto No, 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 no. No, 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 no.